Hace unos días se lo informábamos. El caso de robo en lugar no habitado, en donde un sujeto de Puerto Montt ingresó a sacar pertenencias en más de una ocasión a un local comercial de Punta Arenas. Si bien aquella vez informábamos que había sido condenado, hoy se dictó su sentencia. Que se condena a Marcelo Ariste Hernández Velázquez, ya individualizado, a la pena única de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, edificios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y al pago de las costas de la causa por su responsabilidad autor en el delito de robo en lugar no habitado. Una pena de siete años de cárcel efectiva se conoció hoy día como sanción para el imputado Marcelo Hernández. Esta pena la dio a conocer el Tribunal de Juicidad en lo penal de Punta Arenas, y dice relación con un foco delictivo de ola de robos en lugares no habitados que afectó a la ciudad de Punta Arenas el año 2023. Y específicamente dos robos que afectaron al local El Dólar, ubicado en calle Mardones de esta ciudad de Punta Arenas. Un robo en el local El Dólar que lo tendrá en prisión. La cintura de penas sustitutivas para este hombre, quien había huido de la justicia y fue encontrado en su ciudad, Puerto Montt. La cintura de penas sustitutivas para este hombre, quien había huido de la justicia y fue encontrado en su ciudad de Punta Arenas.